Tienes que agarrar así como puya, ven acá tú. Voy a tocar aquí un lado. Muy bien. Es fácil. ¿Qué rayos? Hi guys, welcome back to our channel. So ngayon na andito kami sa park. Nagbe-bisikleta yung mga bata. Anlayo na nila. Muy bien chicos. Hi, Kegi. Where are you going, Kegi? Kegi. Na. Break, Kegi. Eso, good job. Good job, Kegi. O, pasito na. Break. Buna, buna. Eso. Muy libertad. Muy libertad. Sige, Kegi, go. Arriba, Kegi, arriba. Arriba, arriba. Por arriba, mi vida. Es que Kegi estaba arriba. Un perro. Con cuidado, ha. Es que hay perro. Está bulla. No, no. Kegi, con cuidado. Not too fast. Not too fast. Eh. Eh. Yan. Ang bilis nila, guys. Hindi namin sila mahabol. Ay, kapagod, guys. Kapagod magsunod-sunod sa dalawa. Ang bilis nila, oh. Nakadalawang ikot na ako kakalakad dito sa ano. Kaikot-ikot dito sa park. Oh, ang bilis nila. Yan. Kegi! Say hi to our friends. Say hi, friends. Say hi to our 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 friends. I want to go there. You want to go there? You're there? You want to play? Careful, no running. Careful in there, huh? You might fall. Might fall. Careful. I am inside. You're inside. This is so fun. I'm going up to go down in there. Careful. Careful, careful, huh? Look at this. Wait up, wait up, wait up, wait up. Oh, why you didn't slide? What happened? So fun, dear. It's fun? And where, where, there? Where? There. Where do you want to go? Where else do you want to go? There. Where's Kuya? I want to go, I want to go in there. Here. Okay, sit. Sit here, sit here. In there, in there. Sit, sit, over there, sit. Over there, over there. Go back. And take a seat. Sit, sit. And I will be here. Okay? Sit. Yeah. Oops. Let me sit. Wait up, wait up. Yee, see-saw. You need to walk down. Let's go. See-saw. No, 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 don't go down first. Wait up, wait up, wait up. Let me down. Let me go down first. Hey! Let me go down first. Let me go down first. Where do you want to go? Don't run. Uy. Careful, Inde, careful. And there is Kuya. I want to go to the next door. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se acuerdan? ¡Vale! ¡Bien! ¡Agáralo! ¡Várate duro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dóna más, duro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Chiqui! ¡Nos voy a bajar, no te! ¡Vaya, aquí a besar! Si queramos a ir lejos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Somebody sells ice cream? ¿Somebody sells ice cream around here? ¿Qué es eso? I don't see maybe they bring some other food ¿Qué es eso? ¡Súbete! ¡Súbete hasta arriba! ¡Súbete! ¡No! ¡No! ¡Sebaron pero es sopan! ¡No! 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 ¡Empe Type! ¡Sécuro! Oh, slowly ¿Por qué no sabes cómo slay Genji? ¿Qué pasa? ¡Cuidado Genji! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡No te doy! ¡Estás bien! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Con cuidado chicos En el de atrás ¿Está bien? No, creo que ya está bien. Oye, 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 Kenji. No, no, no tan lejos. Ven. No tan lejos, chicos. Oye, 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 oye. ¡Mira! Kenji, Ken, mira, chicos. Hay pájaros aquí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias!